Súper ilusionado, súper emocionado. Hace años yo trabajaba para poder sacar el carnet del Málaga y hoy día verme la posibilidad de que un proyecto en el que participo podamos estar patrocinando a nuestro equipo, al equipo de nuestra tierra, pues evidentemente es un orgullo enorme. Trafilé es una firma de servicio jurídico que está especializada únicamente en cuestiones de lesiones por accidentes de tráfico. Es nuestro nicho y ahí es verdad que tenemos un protocolo de actuación propio, trabajamos con una red de clínicas que también tenemos integrada y tratamos de que la cuestión de la salud para los lesionados también sea un factor determinante y evidentemente que las indemnizaciones correspondan conforme a lo que marca la ley y lo que marca los daremos. Se me han puesto los vellos de punta, o sea que estoy deseando verlo ya con la Rosaleda a reventar. Yo creo que este año va a ser un año, pese a las circunstancias súper bonito y súper ilusionante, el malaguismo se va a unir en esta circunstancia un poco más adversa y con los jugadores que van a darlo todo y las equipaciones tan chulísimas que han quedado, va a ser un año inolvidable.